Muy buenas a todos, aquí estamos en una partida más, en la campaña de Echo de Babilonia, en la segunda misión que es el Valle del Tigris y nuestro objetivo será capturar dos artefactos Tenemos tres enemigos, dos facciones elamitas y una arcadia Los elamitas rojos no van a suponer mucho problema porque sólo son unidades sueltas y por lo demás la facción complicada van a ser los elamitas marrones y los arcadios, nada, estaba pensando, digo, los arcadios tampoco que van a suponer mucho problema Bueno, vamos a centrarnos en sacar barcos pesqueros No, este no Porque en esta misión nos vamos a centrar principalmente en recolectar recursos del mar Lo vamos a construir ya de paso Bueno, el cuarto es mejor Intentaremos construir Bueno, sacar bastantes leñadores Y nada, hay unos cuantos barcos pesqueros No sé cuántos sacaremos 8 o así, no sé Porque en esta isla no hay recursos de comida Por lo que nosotros tenemos la opción de recolectarlos en el mar Yo creo que con unos 8 barcos pesqueros vamos a tener de sobra Tampoco quiero gastar muchos recursos ahora en aldeanos Para poder pasar de edad ya lo antes posible Que nos queda nada Para así poder, ya podernos a sacar barcos Lo que sí vamos a hacer es sacar a construir otro puerto Vale, ya podemos Y ahora cuando no te vas y ponernos a sacar más leñadores hasta llegar Pues creo que con unos 10 vamos a tener de sobra Vale, creo que ya había terminado En esta isla, bueno, ya Esta misión ya me la pasaba antes Porque he tenido un problema con la conexión Y se me ha cortado el vídeo Y lo tengo que volver a hacer En esta isla no vamos a encontrar nada de oro Hay un poco de piedra pero como no la vamos a usar No estoy de a recolectarla Y nada Bueno, ya tenemos aquí A los primeros simpáticos Que nos van a molestar seguro Bueno, no tiene pinta Bueno, el oro lo vamos a conseguir de la isla de los Arcadios Que está por aquí abajo Los en la mitad marrones están aquí Y los en la mitad rojos están aquí Bueno, vamos 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 a sacar Dos Bueno, sí, dos Vamos a conseguir ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? Estos son más pesados Son pesados Pero pesados Necesitamos mucha madera Vamos, mucha madera Tenemos dos Dos Tres Y tres Seis Y unos siete Y este Estamos sacando ocho Y otro dos más Estoy en mercado Para colectar madera más rápido Como veis hay bastantes recursos pesqueros Así que por eso no hay ningún problema O listo Esto vale ciento y setenta y cinco Ciento veinte y setenta y cinco Vale, listo Vamos a intentar pasar rápido Conseguir los ochocientos de comida Y pasar rápido Reveniremos, pues no sé Seis barcos De guerra Seis Sí Ya perdón Son seis Vamos a Vamos a Quiriendo de sobra Mira, esto ya han pasado Incluso Necesitamos más casas Como veis Como veis están molestando todo rato Están molestando todo rato Y van a estar molestando toda la partida Con lo que tenemos que hacer una buena flota Para despacharles lo antes posible Porque son muy pesados Venga, otro Creo que ambos tienen solo un puerto cada uno Pero aún así es que Los selamitas siempre van a estar un nivel por encima del monstruo de verdad Y claro, esto Mira, veis lo que digo Esto va a ser una batalla marítima constante Y o nos hacemos con el mar O lo vamos a pasar muy mal Bueno, tanto que no nos vamos a pasar la misión Ah, bueno Un artefacto Nuestro objetivo es conseguir los artefactos Lo he dicho antes Un artefacto está aquí en la isla de los selamitas El otro artefacto está en la isla marrón de los selamitas El de los rojos es muy sencillo de coger Vamos a otro Vamos a sacar tres barcos más Y a paso ya vamos a poder pasar de edad en nada A ver Creo que ya vamos a poder pasar de edad Ah, bueno, no, espera Necesitamos Oh, necesitamos Construir el cuartel y un edificio más Siempre se me olvida Como veis los selamitas rojos no suben más puntuación Es que son unidades sueltas No van a hacer nada En cambio Los selamitas marrones Ya habéis visto Poquito No van a hacer nada No van a hacer nada Vale, pues pasemos a quedar. ¿Ves lo pesado que están? Es que es un no parar, saca un barco y viene a por nosotros, saca un barco y viene a por nosotros, y todo el rato va a ser. Vale, pues listo. Ponemos barquitos. Lo menos hasta que tengamos ocho, así. Lo malo de los babilonios, que es la facción que vamos a coger en esta batalla, es principalmente que creo que no pueden subir a 3 remes. Y eso nos puede suponer un problema bastante serio. Pero bueno, ya veremos como lo correcimos. O como lo susan aún. Bueno, vamos a pasar acá. Un momento. Y vamos a investigar la rueda para ir más rapiditos. Ah bueno, también tendríamos que investigar esto. Perfecto. Vamos a investigar primero la rueda. 75. Vale, perfecto. Vamos a probar un poquito. Como veis hay un montón de pescado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, no hace falta construir granjas. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Vale, vamos, más o menos. Vamos a ver un barquete. Y 150 de madera, que lo vale, ya. Ay, no, no lo tengo que imaginar, ¿verdad? ¿Ahora te me quedas aquí parado? Vale, pues vamos a construir nuestro taller de maquinaria de asedio. Ahora sí. Ay, no, joder, madre mía, menor visión tengo. ¿Veis? Este es un puerto y de aquí no van a pasar. No. 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 no los maten mientras tanto vamos a ir reclutando un padre con una suficiente mira, veis que todo el tiempo no tiene voy a intentar romperlo y así que se le quiten las ganas de dejarlos aquí ahí va que se nos ha colado y uno vale por favor entonces estábamos ¿y me hace Malta? vale fajabas vamos a y Cypriotador muchas veceshumanos halla no Carros arqueros, vamos a mejorarlos un poquito. También vamos a construir nuestro centro gubernamental, así podremos pasar de ahí. Volte para acá, que te va a matar. Vale, con estos tres vamos a desembarcar en la isla amarilla. Vamos a ir reclutando los cuantos aldeanos. Lo que necesitamos es más comida. Vale, pues listo. Vamos a desembarcar aquí en la isla amarilla. Y a molestarlos un poquito más todavía. No tenemos ahora suficiente comida. Mira, hemos capturado un artefacto. Ahí va, ahí va, ahí va. Como veis son bastante molestos, pero bueno. La idea es que molestarles nosotros más de los que nos molestan ellos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Pues nada. Sí, tengo que seguir para acá. Mirad, me Awakubito nos cuantó más barcos, que nos hemos perdido de todos. La idea es que no nos construyan atrás del puerto Eso es lo importante La idea es que no nos construyan el puerto Eso es fundamental Ahí están muy mojadas Ahí va, ahí va, se nos ha colado el... Ah, no, no, se nos ha colado Lo que hay que mirar es que no hayan construido el puerto por otro lado Porque entonces estamos en las mismas No, no tiene pinta Pues este parece que va a morir, ¿eh? Vamos a intentar romper ya el cuartel que tengan que ya están un poco pesaditos Vale, pues listo Ya tengo cuatro aldeanos para recolectar el oro Tiene que estar por aquí Oh, listo Marma, por favor Marma, por favor Marma, por favor Vale, pues listo. Ahora vamos a hacer esto por aquí. A romper su huerto, por supuesto. Tiene ahí una torre. Mira dónde está el oro. Bueno, como habéis visto, en cuanto hemos controlado el mar, el resto ha caído solo. Vamos a agarrarnos la torre. Te voy a entrar acá, ¿no? Me quedo poco de vida. Vosotros os venid para acá Que vamos a recolectar el oro Mira que por aquí tenemos más oro Vamos a andar más barcos para allá Pues a por el oro Estos aquí se nos han quedado quietos Uy, estos se me han olvidado completamente Uy, wow Que tenemos aquí una... No me he dado cuenta Vamos a ver si hay algo más La de la torre Hay piedra y ya está Vale, pues listo Como ya esto está más o menos asentado Lo que vamos a hacer es conseguir Ir sacando más barquitos de transporte Esto tiene ocho alcance Y nosotros también tenemos ocho Así que mal va la cosa Necesitamos mil y ochocientos Bueno, ala Se ha acabado Vamos a intentar pasar de edad ya Y en cuanto pasemos de edad Actualizaremos las flechas de fuego Para poder... Para poder... Al menos Como no vamos a subir de nivel Al menos intentar Que sea esto más equilibrado Vamos a poner el artefacto Que está con la facción roja Así ya nos quitamos como encima Vamos a poner el caray Como veis aquí tenemos oro de sobra Tenemos por lo menos tres mil de oro Venga Venga, venga Alas Ya lo hemos podido Poquitos, eh Bueno, pero con esto De sobra No, no, no Pues harían más pecesitas, no quedes quietos. Es claro que se quedan quietos con la cantidad de peces que hay por aquí. Bueno, ya está. Vamos al artefacto y no lo llevas. Vamos al artefacto. Puedo usar de arma. Me van a llevar más barcos para allá. Pero bien, ya han mejorado las catapultas. Me da una alegría que ya han mejorado las catapultas. Venga, necesitamos pasar de allá. Listo. Vamos a mejorar, bueno, vamos a ver con unos cuantos más. Como veis es una misión un poco lenta porque nuestros enemigos están muy avanzados y eso nos complica las cosas. Bastante. En la que me da la cantidad de peces antes. Más barcos, más puertos. No, la otra no. Así que mejor. Y nada, hay más barcos para allá. Lo que vamos a hacer es, en cuanto los mejoremos un poquito... Ahora sí, vamos a ver si podemos... Veis, no podemos mejorar los barcos. Lo que vamos a hacer es mejorar esto, para que disparen flechas de fuego. Las catapultas... Bueno, ahora no he disparado mucha comida. Vamos a esperar un poquito, porque como vamos a atacar por aquí solo... De momento... No sé si esto... Eso no alcanza los proyectiles, esto también lo vamos a mejorar ahora. Aunque llevamos sobra de madera... Esto aumenta al alcance de los proyectiles. Lo que nos va a beneficiar bastante. Ah, 240. Bueno, pues no podemos, aguanto. Y hay otra cosa. Y aquí esto también lo vamos a mejorar. Las dos cosas. Que ambas aumentan la distancia... De nuestros barcos al alcance. Hemos dicho que primero lo del mercado... Y después lo otro. Ahora estos disparan... Vamos a irles molestando un poquito ya. Vamos a irles molestando un poquito ya. Vamos a meterle un botón adentro, por eso. Ahora son... Justo subjue through yo. A ʔ attempted. Justo subjue ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ 000 ʔ ainʔ ʔ 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 ʔ. Vamos a ir sacando más barcos. El problema que tenemos es con... Es con... .... Es la onda expansiva. Lo que nos hace pupa es la onda expansiva. Eso sí que nos hace pupa. Vamos a investigar ya esto. No te acerques. Pues nada, seguimos asediando, asediando y asediando. Hasta que más o menos lo veamos ya claro. Eh, ¿qué hace esto aquí? Ya tenemos una mala distancia para atacar. Ya estamos con las catapultas. Vamos a cambiar un poco de táctica. Vamos a cambiar. Y nos vamos a construir... ¡Ay! ¿No tenemos más madera? No, 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 no. No se tiene madera. Es lo malo de este juego. Como no hay botón para aldeanos que están parados. Bueno, nos complica las cosas. Eso que podemos ir haciendo es disparar las torres. Porque ya tenemos más... Eh, no puede ser. Si tienen ocho, nosotros tenemos nueve. ¡Vamos a le照lar a la f超. A la paloma記得 y ahí. ¡Gracias para ir acostumbrado! ¡Gracias para ir! Vamos más o menos, vamos a ir construyendo aquí una caballeriza, bueno dos en cuanto podamos. Y lo que vamos a hacer es ir pasando para acá, ir pasando la caballería. Vamos a usar estos de aquí, que al menos aguantan un poquito más. No sé cuánto tenemos de población ahora mismo, tenemos pa' 11, vale. Lo que vamos a necesitar es otro barco de transporte, o arreglar éste. Vamos a arreglar éste mejor. Lo vamos a pasar rápidamente. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar, es claro también. Oye, espera. He dicho que lo íbamos a arreglar. Y más pececitos necesitamos. Aquí hay más. Lo que no sé, ah, vale. Están ahí, va a decirme, faltan dos. Vale, listo. Lo que vamos a hacer primero es, vamos a pasar un par de estos, cinco de estos. Vamos a embarcar aquí abajo sin que se den mucha cuenta. Uff, sin que se den mucha cuenta no. Esto está petado. Esto está petadísimo. No, 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 no. Vamos al par de estos, cinco de estos. Por favor. Vale, pues no, me la van a ir. Ha estado cargando los máximos posibles. Qué pesa está la catapulta, madre mía. ¡Vamos! 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 Se me ha quedado aquí trabado. ¡Vamos! 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 Pues nada. Así estamos. ¡Vamos! Ya está en la catapulta. Voy a ver si me la cargo. Ya está en la catapulta. Es imposible. Sin que... Es imposible que hagamos a dejar la vuelta con estos barcos sin que... Vale, listo. Vale, pues más o menos esto ya marcha. Otra vez sin madera. Vamos. Vamos. Ah, pues si teníamos aquí caza. No, esperad que tenéis aquí. Pues nada. Vamos a ir ya pasando las tropas para allá. No, las catapultas las vamos a dejar para el final. Vamos a hacer un grupo con ellas. Y las vamos a dejar para el final. Porque no me cierno a ellas. Ya está. Otros dos. Vale. In a uno más. In a uno más. Veis, ya no empiezan a tener muchos recursos porque están sacando los arquerón. No, no. Lo que lo básico es que sí, que no hay que hacer. Y vamos a investigar otra cosa bastante importante. Y es esto, el 15%... ...esto y después lo otro. Ah, bueno, si podemos. No creo que podamos, ya nos hemos gastado todos los recursos. Vale, pues listo. Vamos a montar estos, cinco, y vale. Tampoco va a hacer falta que nos carguemos todo. Vamos a cargarnos las torres y ya está. Las torres lo suficiente para entrar y salir y anar. Voy a ver que se va a poner esto. Ahí va. Me han roto la... Bueno, vamos a intentar... Vamos a ir por aquí a ver que nos encontramos. Vamos a ir por aquí. Ah, mirad que bien. Pues nos lo vamos a llevar. Vamos. Me sigue a crear el rodillo. Ya está claro. Pues listo. Ahora, nos llevamos el barquito. Y vamos a finalizar la misión Si no me hundan en el barco, claro Y todavía puede pasar Como ven no hace falta destruir en teoría la base A lo mejor ahora no me dejan terminar y ya está No sé, nos reímos Y me toca volver Pero en principio se supone que no tiene que haber ningún problema Como veis, el principal problema es que no tenemos los tres remes Es un problema bastante Pero bueno, Islonia es una nación que no ha tenido acceso continuo a mar Y es normal Es una civilización y se desarrolla el interior Bueno, pues ya está Hasta la próxima